Básicamente es continuar con esta relación que se tiene con diferentes científicos que se encuentran en Europa, precisamente impulsar a nuestra juventud de manera que puedan tener esta interacción y uno servir como puente, como enlace para que tengan oportunidades de relacionarse, de intercambio entre estudiantes de diferentes universidades y que de esa manera haya un enriquecimiento de nuestros científicos jóvenes. Mediante el desarrollo de técnicas de observación remota de los gases, hemos tenido conjuntamente con universidades de Alemania y de Suecia este proyecto por muchos años y también ha habido colegas italianos, bueno de hecho es multilateral este desarrollo y con ellos hemos tenido una gran actividad durante las últimas dos décadas prácticamente, desplegando este tipo de equipos en los volcanes activos de todo el mundo y en México hemos desplegado este tipo de equipos en el volcán Popocatépetl y en el volcán de Fuego de Colín. Uno de los aspectos que a ellos les llamó la atención es mi participación con varios grupos latinoamericanos con diferentes organizaciones, yo fui presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, la presidí por un tiempo y pues hay una relación muy intensa entre los volcanólogos latinoamericanos y la idea es enlazar a todos estos colegas con los colegas europeos.